Y que pasa mi gente, les habla Barragan y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light Y en este caso el vídeo del DLC número 9 que ya lo ha sacado Dying Light Están que no vean, están que lo sacan rápido todo Y bueno pues básicamente lo que ha sacado para este DLC número 9 Que ya sería el penúltimo DLC gratis, solo quedaría el décimo Pues en este DLC no se lo han currado mucho la verdad en mi opinión Y han vuelto a sacar otros 4 personajes enmascarados y ya está, sin más Y bueno, lo único que vamos a tener que hacer para ver estos personajes Sería ir al alijo del jugador, esperemos que se abra, vamos a Atuendos Y vale, en el apartado, vosotros seguramente empezaréis en el apartado de Crane Pues tendremos que ir al apartado donde pone Máscara, vale Y para empezar pues tendríamos el Carcoma, vale, este de aquí Que tendría como una camisa roja así a cuadros, que es un poco feo este La verdad el Carcoma es un poco feo Luego estaría el Chistoso, el Desollado y estos 3 que son del DLC anterior Y luego estaría el Intimidador, vale, el Intimidador, que este es del DLC nuevo Pues que bueno, lleva una chaqueta roja con unas rayas blancas Una camiseta que le sale por debajo verde y un pantalón azul Y la máscara pues sería blanca y roja como estaréis viendo Luego estaría el Superestrella, que este sería en plan Se parece a un personaje del Fortnite Con las estrellas, con el arco iris y con la máscara de arco iris Bueno, pues es original, la verdad Y luego estaría este, que es el traje mío preferido de todos los enmascarados O sea, antes era el Chistoso, gente, pues ahora sería el de Torero Porque está guapísimo, mirad esa máscara con forma así en plan de calavera Con los ojos en dorados, pero el contorno en rojo Esa boca como rayas, está muy guapa, está muy guapa La verdad que está guapísimo Y por último ya estaría este, que este es del DLC anterior, vale, el usurero Y como digo, pues de los cuatro que han salido ahora El Torero sería con el que me quedo y con el que voy a llevar A partir de ahora para los vídeos y tal que voy a hacer Aunque tampoco se ve mucho Pues nada, gente, esto sería Torero, Superestrella, Intimidador y Carcoma Serían los cuatro nuevos personajes que ha sacado Dying Light Así que nada, gente, espero que os haya gustado, que os mantenga informados totalmente de todo lo nuevo Y como digo, aún nos queda un DLC Esperemos que el décimo DLC y último DLC se le ocurren a tope Así que nada, si os ha gustado, darle a like, comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós